Amigos, por años Vilcabamba ha sido una tierra apreciada por su ambiente y sus aguas que guardan el secreto de la longevidad. Pero además cuenta con otros atractivos que encantan a los visitantes nacionales y extranjeros. Los invitamos a vivir esta nueva aventura Ecuador. ¿Ya sabes que ya estamos en la tierra de la longevidad? Así es Luchito, una ciudad que ofrece muchísimos atractivos turísticos. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una nueva aventura Ecuador? Vamos. Primero con un selfie. A ver. Es la tierra donde el tiempo es amigo de todos, donde sus aguas con 22 minerales son aclamadas. Un milagro natural. Vilcabamba es una zona totalmente turística, tiene atractivos naturales como culturales. Debido a que Vilcabamba posee el mejor agua y clima del mundo, comprobado científicamente. Es por eso que nuestros nativos se están oscilando desde los 100 años en adelante. Tenemos gente de 106 años que aún se encuentran labrando sus tierras. Un paseo a caballo fue ideal en esta aventura que nos llevó a paisajes espectaculares. Con cuadros naturales como el Cerro Mandango. Vilcabamba es un pequeño paraíso con un clima espectacular, realmente es estar una dicha. Por eso tenemos muchos extranjeros viviendo aquí, porque realmente es la fuente de la eterna juventud, como realmente lo conocemos. Un rincón que se acerca a lo saludable, por su colorido ambiente y por su sabrosa gastronomía. El secreto de lo que cocino aquí es el amor que lo pongo. En medio de los turistas yo soy más emocionada, más contenta, más alegre aquí, porque nunca me han dicho nada. Yo vine aquí hace casi 30 años con mi corazón muy malo y sin embargo mi corazón sanó aquí. Han venido desde artistas de cine, vino Cantinflas y una serie de personajes. Bueno Saskia, nos cogió la noche en Vilcabamba. Sí, pero yo todavía no me quiero regresar, quiero seguir conociendo más de esta hermosa ciudad. Te propongo algo, terminemos esta visita con un recorrido nocturno. Ya pues, me parece. ¿Qué tal por allá? Vamos. Vamos. Los aromas de las diferentes culturas se toman a la noche en Vilcabamba, una ciudad llena de recuerdos, de historias. Hay bastantes visitantes que vienen acá a Vilcabamba a conocer el bello clima sobre todo. La gente es bastante cómoda, apacible. Esto es Aventura Ecuador. La gente es bastante cómoda, apacible.